Teles, baterías, DJ y muchísimo más. Puedes pagar hasta en 24 cuotas, precio contado con las tarjetas del Santander. Más información en audiomusica.com Porque todo tiene más de un punto de vista, te invitamos a darle una hora a la vida desde otra perspectiva. Ahora comienza Punto B en Radio Z con Bernie Cruz. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Punto B aquí por la Z. Hoy tenemos invitada, tenemos tema, pero parto en este día jueves. ¿Jueves cuánto? Ya estoy esperando. Jueves 11, siendo las 15 horas en Punto. Rodri, ¿cómo estás? Sultán. Bien, yo bien, ¿tú? Bien, de lo más bien, fíjate, ya es jueves, así que qué maravilla, ¿no? Rico, sí. Veo el arbolito todavía armado, ¿ah? Sí, sí. Estaba diciendo que seguramente va a llegar Arturo Prat para Gloria Navales, va a venir a ayudarme porque me da lato. Y se hundió antes de salir al aire y yo le decía a la gente que, claro, a mí, por ejemplo, el 18 se me funde con Halloween. O sea, el primero de noviembre, por ahí, te estoy sacando el adorno del 18. Así que, como decía Alberto Plaza, no me pidas más de lo que puedo darte. Oye, arrancamos el programa de hoy para variar. Primero, dándole las gracias a todos por escucharnos, por vernos, porque ustedes saben que esto es demasiado moderno, así que nos ven por todos lados. Apañen hoy día de nuevo, nuevamente con el hashtag punto B. Vamos a tener invitada en el segundo bloque del programa. Y el primero, les voy a hacer la siguiente pregunta, para arrancar ya con este punto B. ¿Quién de ustedes cuando hace algo bueno, dice... No, si esto de haber sido fuerte, suerte no más. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, lo llaman de una nueva pega? Era buena, y dice, esto de verdad fue un golpe de suerte. ¿A quién de ustedes los han felicitado por distintas cosas y piensan... Claro, nadie lo hizo mejor, pero el mío no estaba bueno. ¿A cuántos de ustedes les tiran un piropo que lo dice por cumplir? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Eso tiene un nombre. En psicología es un... Es un... No es una patología, pero es una condición que está ampliamente estudiada, fíjense que desde el año 67. ¿Saben cómo se llama esto? Síndrome del impostor. Y es básicamente la incapacidad de decir, ¿Sabís qué? Sí, y me lo merezco porque me saqué la cresta, porque soy seco, o porque me gusta, porque lo hago bien, porque soy el mejor. ¿Qué de malo tienen eso? ¿Verdad? Yo encuentro que no hay nada de malo. Poder decir, ¿sabís qué? Sí, hago bien la pega, y por eso me están reconociendo. Esto no es tan aislado. ¿Saben cuánta gente sufre del síndrome del impostor? De 10 personas, 7. ¿Alguna vez han sufrido de este síndrome del impostor? Que, por cierto, hay dos tipos. Uno que es bastante temporal, que uno dice, bueno, sí, esto me llegó como, como les decía antes, como un golpe de suerte, y por eso salió tal pega o tal cosa, que son cosas más puntuales y que van y vienen y desaparecen un rato, es más aislado. Y lo peligroso es la gente que está constantemente con este síndrome del impostor. Y esto viene de la mano de un nivel de estrés tremendo, el no correr riesgo, por ejemplo, porque nunca vas a ser lo suficientemente bueno como para tomar un riesgo y saber que vas a triunfar ahí. Bueno, hay un nivel de autoestima por el suelo, ¿verdad? Cuéntenme con el hashtag punto B si han sentido alguna vez del síndrome del impostor. Voy a decir, del impostor. Es bastante común, ¿ah? Ojo, bastante, bastante común. Y le afecta tanto a hombres como a mujeres, a pesar de lo que uno podría pensar. Finalmente, es la incapacidad de asimilar logros. ¿Rodri, te ha pasado? Sí, varias veces. Varias veces. No es que viva con eso, pero sí, me ha pasado varias veces. Pasa, ¿verdad? Sí, yo creo que a todos nos pasa. O sea, a todos nos pasa. Y lo otro que es súper importante es saber distinguirlos o sí. Y darse... No sé, yo creo que vivimos en una sociedad en que quizás estamos mal enfocados. Se lo escuché a una parlamentaria alemana y le encontré toda la razón. Quizás estamos mal enfocados. en lo que es bueno y lo que es malo. ¿A qué me refiero? No es malo ser destacado. Pero a uno como que le da vergüenza. ¿Cachai? No es malo que te digan que eres seco en la pega. ¿Por qué va a ser malo? Pero uno como que lo mira así como... como con un poquito entre pudor, entre no, no hay que felicitar en público. Quizás por ahí me va el cuento, ¿no? ¿Qué pasa tú? Sí, puede ser por el... ¿Por el qué dirán? Por el cómo me van a tratar después de esto, ¿no? Entonces uno mismo le baja el perfil. Como, por ejemplo, en la pega. Cuando te felicita la cuestión y tú dices, puta, no me quiero ganar el odio de todo porque el jefe me pasa sobando el lomo, ¿cachai? Entonces, ¿qué hace uno? Entra el síndrome del impostor, quizás inconscientemente, para bajar el perfil, ¿cachai? Para no ganarte el odio de tus colegas. Pero, ¿cachai la tontera? Es una tontera, es una tontera. O sea, el resto de tu equipo de trabajo, que no estoy hablando de los de Radio Z, porque son todos espectaculares, obviamente, de una pega ficticia, lo que deberán hacer entonces es tomarte como ejemplo, ¿verdad? Y tener más ánimo para hacer bien su pega. Pero es como que nos vamos pisando la cola entre todos, como no, no voy a destacar porque si no va a ser mal visto. Pero mira la tontera, ¿cachai? Es como esta parlamentaria alemana hablaba con respecto a ganar plata, ¿cachai? Decía, pareciera que estamos en una sociedad en que ganar plata es súper mal visto. ¿Por qué va a ser mal visto? ¿Cachai? La idea es que la ganes, eso sí, en forma... Honrada. Honrada, que no te estés... jodiendo a la gente, pero no es malo. Vayan ustedes comentándonos con el hashtag punto B. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuéntenos, confiétense en que han sentido que son víctimas del síndrome del impostor, infector cachidigeno. Les cuento yo, me confieso. Hace unos años me llamaron de Canal 13 para ser parte del nuevo matinal. Un matinal que les fue increíble, le marcamos un punto. Bueno, más allá de eso, ¿sabéis qué me pasó? Que no hubo día desde que me llamaran hasta que terminé yendo historiáticamente que no sintiera que era un golpe de suerte. que no hubo un solo día que no me sentara en el set y dijera yo estoy aquí o porque el productor ejecutivo estaba volando bajo, se cayó, se pegó la cabeza y ahí se quedó medio loco y me llamó o porque de verdad tenía mucha suerte en la vida o porque le caía increíble a los jefes. No hubo un solo día en que yo pensara ¿sabéis qué? Lo hago bien. ¿sabéis qué? Me llamaron o por lo que hay hecho no, pero sí trayectoria porque de nada no sé o sea, como por currículum no sé juro que fue un año y medio en que ni un solo día dije ¿sabéis que sí? Me llamaron porque creen que soy capaz de hacerlo. Claro. ¿Cierto? Porque creen en mi trabajo. O porque creen en mi trabajo o porque piensan que puedo hacer un aporte. Es súper triste el trabajar así. Mira, acá nos están escribiendo nos dicen que cada ascenso este es un hombre Juan cada ascenso que ha tenido lo toma como un como un episodio de vergüenza con el resto. ¿Usted? Llega hace la pega se da mucho en el trabajo se da mucho en la pega esto. Carola aquí dice me pasa porque además tengo el síndrome de impostor en la casa. Claro, pues. Cuando uno es mamá además todos los logros que te van a decir oye, qué buena mamá eres que te preocupa y eres que se yo uno siempre siente que está al debe que no eres tan buena mamá que no eres tan buena trabajadora pero es bien alarmante la cifra siete de cada diez personas Es caleta el setenta por ciento de la población Es muchísimo ¿Alguna vez ha sufrido eso? Me voy a leer fíjense que esto se ha detectado desde ejecutivos súper importantes a nivel mundial hasta aquí es donde yo creo Rodríguez que hay que tener ojo la tasa escolar La tasa escolar Cuando están ahí cuando tienen al Mateo sentado al lado que tiene puros promedios siete y de repente te sacaste un seis y tu promedio es como cuatro o cinco ¿Pero si piensan que es un golpe cierto? porque la tasa escolar se escogó en corregir ¿Por qué? Sí No que aprendiste la materia o que te gustó quizás esa materia porque hoy día con el tiempo a lo largo del tiempo no hemos dado cuenta que no se trata de ser Mateo sino que hay cabros que simplemente son mejores por algunas cosas que para las otras Y hay cabros que se sacan más la cresta que otros también es cierto Yo acá en mi casa tengo una que estudia Y hay gente que estudia, estudia y no logra buenos resultados Y la otra no hace nada O sea, hace cosas pero hace como cosas artísticas no agarra un cuaderno yo creo que no tiene un cuaderno siquiera Pero son personalidades distintas pero igual de válidas Pero hay muchos niños que en una situación en que no les va bien en el colegio y resulta que sacaron un seis ni siquiera un siete un seis y dicen incluso han llegado a pensar estuve leyendo varios testimonios La profesora se equivocó en corregir y esto no lo leyó bien entonces me lo contó como bueno pero no era bueno Oígetelo triste Esa autoestima Eso es requerido porque tu autoestima está por el suelo ¿Cachai? Entonces es bastante triste Dicen fíjate que los yo les decía que el año 67 me equivoqué en el 78 es que se le bautiza como el síndrome del infestor lo bautiza Polín Klent que ella precisamente sufría de esto en forma constante una cosa crónica ya y empieza a estudiar esto y se da cuenta que claro que los seres humanos estamos siempre al debe y siempre como pidiendo perdón ¿Cachai? Pidiendo perdón antes de hacer las cosas y ella identifica que hay tres grandes causas para que se dé el síndrome del infestor y que tengamos cuidado porque de repente somos nosotros los que estamos haciendo esto con nosotros mismos pero también con los niños y ahí yo creo que hay que tener cuidado fíjense dinámica familiar en la infancia ¿Qué quiere decir esto? es que tu hermano es tan tan brillante pero tú eres simpático yo creo que mira por lo menos en el tiempo ya no se ve tanto es igual se ve pero ya no tanto como antes cuando nosotros crecimos era así era horrible era super heavy al que le iba bien como lo adulaban y al que le iba mal le hacían hacían mierda crecieron llenos de traumas sus cabros yo lo he visto en mi familia ¿Cachai? tú eras el bueno no era el bueno sí y era el bueno no sabemos cuál es el traumado ya sabemos tengo un primo que le hicieron concha la vida y le va super bien le va super bien repitió toda la hueá y el tipo estudió la carrera que le encantaba y le va super bien es como se llama pero está terapiándose ¿Cachai? tuvo que terapiarse porque tenía nn traba nn nn desde el papá desde esto mismo que al hermano incluso le iba bien era todo ay el Diego si no sé qué y él para abajo para abajo para abajo para abajo ¿Cachai? es muy es muy heavy lo que estáis diciendo pero incluso hoy yo me doy cuenta con papás como de mi edad que se yo que ser un post así de repente no es como ay mi hijo el seco y el otro un imbécil un pobre infeliz no pero sí a veces uno el pobre diablo no pero sí es que tengo verdad esa frase tú sabís desde hace años no me pidan que no diga el pobre infeliz porque lo voy a decir cierto ya sigo pero sabés que no pasa que hay veces en que uno sin querer dice no está súper aplicado súper inteligente es que se pasó para buena aún no es que es súper responsable y el otro te preguntan y tú mira simpático buen compañero o sea ¿cachai? que ya le quitaste toda la parte intelectual a ese segundo y en el fondo tú no lo estás queriendo hacer con la intención de fregarte al otro pero sí los comentarios empiezan a estereotipar uno es el inteligente y el otro es el simpático y es ingrato para los dos porque para el inteligente le está diciendo que no es simpático que no va a ser querido que es mejor que no tenga tantos amigos ¿cachai? que va a ser una persona más solitaria porque el no ser simpático te lleva a eso finalmente a que la gente te quiera nadie quiere un tipo pesado son estereotipos que vamos dando y claro eso se va cumpliendo después y nos lleva a estar siempre pensando que estamos que estamos al debe estereotipos sexuales es otra vez discausas a ver esta sí no tiene que ver con el acto sexual previamente tal sino que tiene que ver sobre todo con las mujeres ah ya ya pero no es como no es como esto de hazla raíz hasta que se olvide de que eres feo o sea es como que el que es menos agraciado anda con la más linda o viceversa la que es menos agraciado anda con uno más lindo que es como esta es pura suerte nomás o tú mismo decís uy porque soy suerte voy a tener esta rubia de dos metros no tengo idea no va por ahí no sé porque se me vino la gente las morenas somos mejores me encanta las morenas de hecho muy bien Rodri sabí lo que pasa que tiene que ver con que a las mujeres nos piden demasiadas cosas ah vamos a ese lado ya perfecto siempre queremos ser las mejores pero cuando tienes tanto frente de qué preocuparte no siempre puedes dar lo máximo ¿verdad? entonces si hiciste una pega bien quiero decir pucha pero si le hubiera dedicado en vez de siete horas nueve hubiera estado no sé llevando a mi hijo al colegio te estoy inventando no yo creo que me lo dan porque finalmente bueno no había nadie más pero en realidad no me lo merezco ¿cachai? o cuando uno la mujer tiene un sentimiento de culpa horrible con respecto a la maternidad o es horrible súper culposa y eso también tiene que ver con que uno incapaz de decir seis que estoy criando bien a estos cabros son buenos chatos son simpáticos la gente los quiere un agrado estar con ellos ¿cachai? te lo tiene que decir otra persona muchas veces y sí pero ahí está te lo dice otra persona pero igual tú no lo crees ahí está no me lo está o por ejemplo un piropo un piropo sano bueno pues no es ordinaria eso pero un piropo buena onda tú decís nada me lo hice por cumplir ¿cachai? ya pues todo eso es parte del síndrome del impostor diferencias salariales también incluye porque finalmente sin querer el ganar menos plata que tu par vamos a hablar de tu par es el que hace exactamente la misma pega que tú en la misma cantidad de tiempo con la misma dedicación y el mismo talento ¿verdad? esa brecha salarial que no solamente es de hombre con mujer puede ser entre pares también entre dos hombres o entre dos mujeres siempre quizás hay uno que gana más que el otro también inconscientemente te manda el mensaje de si yo fuera tan bueno tendría este sueldo sería igual que mi compañero ¿cachai? y ahí entonces es donde empieza nuevamente la autoestima que se te va al suelo y empezamos a ver casos de gente que nunca va a ser capaz de reconocer que están haciendo las cosas y lo otro que estuve interesante es ¿qué entendemos nosotros por éxito? por fracaso y por competencia ¿para ti qué es el éxito Rodrigo? para mí ¿qué es el éxito? que me vaya bien en algún ámbito pero más concreto porque puede ser puedo ser exitoso en mi vida laboral puedo ser exitoso en mi vida familiar ¿cachai? pero va por ahí como la excelencia en algún área ser exitoso ¿no? ya excelencia en algún área pero más allá de eso podría ser el ser súper porque en el fondo que te vaya bien a mucha gente le puede ir bien el ser exitoso creo yo que tiene que ser como un escalón más arriba sí pues como que destacai en ese ámbito por encima de la media sí claro sí pues claro está colando el perro perdón ustedes saben que esto es un zoológico andante ahora el perro oye nos están escribiendo más sigue todo aquí la maternidad a mí me han dicho que soy buena mamá pero no dejo no puedo creerlo después hay otra aquí espérate aquí dicen que sobre todo con el trabajo en el trabajo se ve a muchos los compañeros que tienen envidia ¿viste? es verdad lo que habíamos hablado al principio en la pega se ve a jevi esto sobre todo cuando trabajáis con tanta gente al lado que es como muy similar a tipo o sea hace tu misma pega por decirlo no sé sería ejecutivo de banco ¿cuántos ejecutivos tenés sentados al lado? 10 más ¿cachai? claro entonces hay uno que gana sueldazo que cambia el auto ¿por qué? porque tiene comisiones más altas ¿cachai? sí es verdad es verdad la maternidad fíjate es también tema recurrente y aquí dicen a mí cuando me piropean no soy capaz de dar las gracias se chupa se va para dentro ¿y sabes qué? eso tiene que ver como yo les decía dentro de los efectos secundarios que tiene este síndrome del infrector está primero el vivir con un estrés constante ¿cachai? porque en el fondo si haces si todo hace un 10 tú necesitas hacer 20 para sentir que lo estás haciendo bien ¿cachai? y por otro lado el no correr riesgo si yo te llamo de otra pega te ofrezco más sueldo y todo seguramente lo vas a jugar en vez de decir que sí voy porque me la puedo lo va a hacer no mejor me quedo aquí porque en realidad no puedo correr el riesgo porque seguramente ni voy a dar con el ancho ¿cachai? es muy fuerte es muy fuerte tener esa lógica y estoy preguntando estoy a todo esto que dicen que soy ya las gracias que ya perdí el tweet precisamente el dar las gracias ante los cumplidos no cualquier tipo porque si te dicen una ordinaria no vas a dar las gracias obviamente pero un cumplido gracias no el de contra o no 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 porque es un cumplido y que no tiene por qué tener que ver exclusivamente con tu aspecto físico puede ser oye eres súper interesante o qué rico hablar contigo o algo dice que ante los cumplidos la mejor arma es dar las gracias cuánto nos cuesta pero hay que dar las gracias oye en unos minutos se nos va a sumar Andrea Aninat ella es una influencer súper conocida tiene como 200.000 seguidores ella tiene el nombre el nickname que es te lo recomiendo y ha recorrido hasta afuera de Chile recomendando cosas así que ella nos va a acompañar en un ratito más en los minutos Rodri quiero que vayamos a pausa y canción vamos a pausa y canción dale ¿qué vamos a escuchar? Chancho en piedra dejando libre el amor muy bien partiste esa mañana gris no te lo niego fui feliz y ese vestido que compré para ti no lo vería nunca más sobre mí maldita mente todavía pienso en ti a toda hora del día déjame ya déjame ya o hazme explotar con solo fe tu color con solo acariciar tu sabor vuelvo a sentir lo que llaman amor mi equilibrio espiritual desaparece al verte andar y como loco me pongo a gritar que mataría por estar un día más solo abrazándote querida podría pasar toda la vida y como aceptar no volverá con solo fe tu color con solo acariciar tu sabor vuelvo a sentir la emoción y es peligrosa como las rosas que rasgarán mi piel al fin dejando libre el amor a veces siento que esta situación me tiene atrapado con una adicción se escribe esta historia con pinta invisible parezco ser duro pero soy sensible me afecta a sentir que ya no es igual que todo terminó fatal y voy dejando libre el amor con solo fe tu color con solo acariciar tu sabor vuelvo a sentir la emoción que es peligrosa como las rosas que rasgarán mi piel al fin por ti dejando libre el amor debo actuar sin sentir temor dejando libre el amor debo actuar sin sentir temor dejando libre debo actuar sin sentir temor dejando libre el amor debo actuar sin sentir temor debo actuar del amor que te salió el amor debo actuar como las rosas se desplazán y sabe que la zona debo actuar debo actuar y yo descuento en guitarras, teclados, ukeleles, baterías, DJ y muchísimo más. Puedes pagar hasta en 24 cuotas, precio contado con las tarjetas del Santander. Más información en audiomusica.com ¿Cómo están? Ya volvemos de esta pausa y de esta canción de Los Chancho en Piedra y les había comentado que teníamos un increíble invitada en este segundo bloque del programa. Tengo el honor de presentarles a una influencer deportista bastante solidaria también vamos a ahondar en eso y que además nos va a dar los mejores datos. Andrea Aninat alias te lo recomiendo Andrew, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación No, muy Oye, hay un montón Gracias por la presentación, varios atributos Andrew, hay un montón de personas que te están siguiendo en redes sociales. ¿Por qué llegas ahí? Tú no estudiaste nada que tenga que ver ni con marketing nada, ¿no? Muy loco la pregunta es bien especial porque no estudié nada relacionado a la comunicación tampoco soy profesora de educación física de profesión y ejercí 17 años o sea harto tiempo en colegio y en pandemia decido como probar hago yo siempre digo soy una de las afortunadas que la pandemia le hizo bien o sea me sirvió me ayudó en un cambio sé que hay varios que les fue malo para algunos fue malo para otros me dio mi certidumbre para mí fue bueno empecé a probar siempre he tenido las ganas de lanzarme con una cuenta de recomendaciones o de datos creía que estaba todo hecho por eso no me había atrevido y la pandemia cuando vemos el boom de redes sociales todo lo que estaba generando me lanzo para probar muy anecdótico muy un hobby yo estaba con por natal de emergencia entonces estaba un poco en la casa obligada pero yo seguía con mi contrato en el trabajo y decido probar me empieza a gustar aprovecho ese tiempo que estaba como obligada en la casa cuando ya algunos volvieron con un poco de jornada más corta yo seguía en la casa y ya cuando vuelvo ya había empezado a ahorrar vuelo en mi cuenta entonces fue bueno porque esa primera parte como que podría generarte más incertidumbre yo la tuve un poco respaldada decido ya como que me empecé a gustar empecé a agarrar vuelo empecé a tener un número de señores que ya estaban funcionando un poco y empieza el bichito de hacerlo un poco negocio y ahí ya decido volver pero vuelvo en finales del año 2020 si no me equivoco por ahí sí 2020 sí 2020 y avisando que yo ya no volvía al 2021 entonces ya ya renuncio renuncio más la pregunta cae de cajón tú diste luces ¿se puede vivir de esto? ¿se vive en las redes sociales? afortunadamente yo lo puedo hacer pero yo creo que hay un prejuicio yo trabajo mucho más que antes o sea me acuesto más tarde me levanto más temprano hago muchas más cosas tengo que ir buscando porque por supuesto cuando uno está contratada lo fácil un poquito que te van como direccionando y te van pidiendo las cosas tengo que ir buscando tengo que ir investigando entonces al final para mí para mí no sé cómo es el otro trabajo pero ahora tengo más trabajo me demanda más y puedo vivir de eso por eso pero se vive de eso después de años de trabajo yo no partía los dos meses pudiendo vivir de eso entonces ahora tiene que haber un trabajo constante atrás de todas maneras y hay harta competencia también sobre todo las generaciones más jóvenes que claro parten con miles y miles de seguidores y ahí uno como que como que cuesta yo creo que no hasta el día de hoy no está todo hecho no está todo dicho no están todas las creadoras de contenido de influencia en lista hombre o mujer de lo mismo lo que sí más chicos los seguidores más chicos las edades más juveniles son más o sea se manejan más en redes sociales entonces hay más público pero lo que te pueda dar un contenido son distintos contenidos puede ser un poco por eso tengo que hay como de todo desde que hace cosas más divertidas que baila que muestra su vida que genera un contenido de algunas marcas yo creo que yo de verdad creo que no hay no es que haya mucha competencia somos muchas pero hay público para todo yo creo que no porque me sigan a mí no van a seguir a otra o van a dejar de seguir a otra porque a mí me pasa yo en las redes sociales sigo a mucha gente que de una tomó algo de otra tomó otra y eso es lo bueno que tiene y me pasa o sea y pasa igual con las marcas las marcas no por trabajar con una dejan de trabajar con otra al contrario van agarrando otros nichos van haciéndolo un poco más amplio todo son distintas formas ahí está en el fondo también la creatividad que puedas poner ¿no? porque la generación de contenido es súper importante por lo general uno que lo ve de afuera uno puede decir bueno claro las influencers agarran no sé vamos a tapar la marca este labial y dicen no este es el mejor es súper lindo gracias guachi guachi y listo y no es así o sea yo me destino este labial hay otro trabajo ¿no? si yo no sé si soy patuoso o no pero yo bueno yo no tengo ningún prejuicio con la palabra influencer que también hay yo reconozco influencer y lo uso y todo incluso hago una campaña influencer por la teletón tiene un nombre para mí es y lo encuentro incluso más divertido porque yo ya vengo como de vuelta de otras cosas o sea trabajé mi hija en un colegio y me fui y mis alumnos hasta el día de hoy se preguntan ¿por qué se fue para ser influencer? lo encuentran como raro pero yo me defino una creadora de contenido o sea está claro que yo le doy vuelta a la marca al producto trato de mostrarlo que creo que en eso también me beneficia esto de la pedagogía trato de darle la vuelta a explicarlo cómo usarlo cómo me gusta por qué me gusta así y yo creo que cualquier marca eso le gusta le acomoda le beneficia no sé porque le doy esa vuelta yo creo que ya está medio obsoleto o va a ser más obsoleto más pronto ese tipo de contenido que es como más unboxing esto es rico porque sí te muestro me llegó este regalo te puede llegar un regalo pero cómo le generamos un contenido a ese regalo porque tiene contenido si no es porque no es que se invente lo tiene ¿cómo le dais la vuelta a eso? porque finalmente en tu cuenta es probar y recomendar un montón de cosas ¿te ha pasado por ejemplo que te llaman de alguna marca y no te gustó el producto? a ver yo mi credibilidad no la voy a perder por nada y yo siempre cuando lo hablo con las marcas por eso cuando me contacta una marca yo le digo cuál es el producto primero y qué es lo que quiero comunicar desde por ejemplo si es un tema de finanza voy y averiguo con mis amigos que saben más de finanza esto es real esto puede pasar averíguame de qué se trata hago esa pega no voy a perder mi credibilidad porque hay una campaña detrás que está copagada todo eso es imposible por eso me he dejado de trabajar de marcas con marcas muy grandes por ejemplo la que me tocó cuando yo estaba dando papas mi guagua que fue un poco cuando empecé al principio había un supermercado que quería que yo hiciera un carro de supermercado con productos como de un carrete al final trago y yo le dije más allá del trago como que no va en línea nadie me va a creer no pero da lo mismo si hay carro no me van a creer y rechacé la campaña o de repente te pasa también hasta con emprendedores te puedo mandar los mejores erizos que tengo y yo no como erizo entonces no me los mandí porque no me los voy a comer y no los voy a recomendar porque no me gustan los erizos no porque está mal o no entonces esa agribilidad yo no la transo pero por nada y en relación a la primera pregunta de que es cómo le genera un contenido es lo que yo te decía a ver si voy a hablar de una torta una chocotorta por ejemplo que es como más argentina yo te digo mira esta emprendedora que es argentina hace esta chocotorta con dulce de leche que trae y se lo muestro y te lo muestro y ahí te estoy generando un contenido así de simple en vez de decirte ella vende chocotortas ricas pero por qué rica qué es lo que tiene atrás la marca por qué debiera ser más rica que otra o te muestro cuando la estoy cortando para que tú veas que tiene tantas capas entonces trato de mostrar pero esto igual como no sé si igual la televisión pero tú tratas de promocionar bien un producto y mostrando sus características positivas eso siempre le dan un valor ahora otra te voy a hacer una de me metí a ver cuáles eran como las críticas más comunes hacia los influencers yo digo influencer porque así se llama tampoco encuentro que sea un un terreno o un concepto de la calle y sobre algunos no o sea cero 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 y una de las críticas que no es tu caso pero como entremos a apelar digamos es que muchas influencers promocionan tantos productos que da la impresión de que es todo gratis no sé si me entiendo entonces por ejemplo y porque le llegan lo suben me voy a subir al auto tanto que rico viajar gracias arroa la marca del auto después bueno y eché el desodorante ambiental en el auto gracias arroa tal marca cachai es como es un constante de marca y ahí es donde uno dice bueno que habrá probado y que no cachai o de repente de tres marcas de bálsamo distinto da un poquito confusión ¿no? a ver para mí ese es un tema y a mí me complica esto de parecer como páginas amarillas va como por ahí como una página una historia una marca otra marca otra marca me complica a mí yo muchas veces o sea trato de evitarlo me cuesta porque te pasa por lo menos me pasa a mí como yo doy recomendaciones yo creo que no sé si le pasa igual que a otra persona que no dé recomendaciones pero la gente va a buscar eso a mi cuenta entonces me pasaba que de repente yo pongo y me pasa y te leo porque la mañana yo pongo mi look de repente lo pongo y empiezan ¿da dónde son los zapatos? ¿da dónde el vestido? entonces entre estar respondiendo de repente a uno se le hace más fácil poner la marca claro entonces como que te aliviena y un poco de pega porque de verdad que te lo preguntan muchas veces incluso cuando trato de zafar que me pasó ayer en la tarde o sea ayer en la mañana pasó así y en la tarde dije ¿sabes qué? mejor lo subo y puse el look completo y como que puse al final como todas las marcas porque me estaban preguntando mucho y a mí me gusta responderle porque por algo te están preguntando entonces realmente como que te alivia un poco la pega pero yo creo que es porque mi cuenta es de recomendaciones ¿ya? yo creo que puede ser por ahí que la gente va a buscar eso y me preguntan mucho trato esa también es una pega que uno hace como una especie como de libreto o de línea editorial que trata de ir como mezclando un poco como lo que es marca yo trato de mezclar marcas, fotos, videos como para hacer más dinámicas bueno estaba hablando del tema de historia lo real te puede pasar a mí me pasa que hay semanas como muy intensas que a lo mejor hay mucha marca pero no no hay mucho que hacer y de ahí trato de meter como un TLRT porque esas recomendaciones entre medios que son como un regalo para mi comunidad es más los TLRT nacen por eso yo dije ¿cómo no generar un contenido? que la gente vea que no hay una marca y que yo como que se los regalo entonces por eso marquió pero cuesta cuesta porque por eso por cosas porque no siempre son campañas porque uno trata de ganar la pega que la gente además no todas yo he sabido que no todas responden entonces de repente hay gente que pregunta ¿cuántos mensajes respondes al día? 200.000 seguidores ¿cuántos? depende de lo que pase ese día pueden pasar muchas cosas pero más de 200 seguros 300 no son muchos son muchos todo el día contestando y me preocupo y me preocupo de a ver no sé pues ayer subimos un champón seco que vuelvo a lo anterior porque ayer me preguntaban mucho dónde era y yo respondí y mandaba el link yo les mando el link entonces a lo mejor hago pega de mamera y hoy día ya lo subimos como con la Rosario con la amiga que la usaba subimos como la historia y es de acá y acá va el enlace porque sabíamos que ayer nos habían preguntado mucho entonces como que ahí dijo ya subamos los días porque habían preguntado mucho ¿qué ha pasado que te hayas equivocado al recomendar algo? que quizás tú decís o a la edad o algo algo que no me gustó una vez me pasó que recomendé un restaurante a domicilio hace rato hace como dos años y me había pedido por ejemplo una carne y un arroz y encontré que haya estado maravilloso y el arroz como que lo digo porque era como un arroz muy rico como que me llamaba la atención el arroz y una señora lo pidió y le fue muy mal con la carne me dijo muy mal a la carne pero terrible parece pero el arroz me dijo de verdad que era como el mejor pues dije ya por lo menos ahí la echaste un poquito y ahí yo me preocupo por eso yo siempre le digo cuéntame cómo te va porque ahí fui a hablar como con el restaurante y como que le exijo un poco como que uno se aproveche un poco de esta plataforma no para afunar a nadie pero yo podría decir de verdad la comida en verdad le llegó a otra mala chao entonces igual no una puna pero debe ser como súper como solucionamos un poco el problema y la contactaron y como que le mandaron como una comida y la otra quedó como la señora como más agradecida y todo eso me pasó una vez lo otro que me pasó es que una vez me llegaron unos cuadros como de mi hijo de mi familia y venían como con papel como no era papel fotográfico era un papel como más de impresora y era como más la calidad entonces no era para recomendarlo porque si yo te recomiendo un cuadro para imprimir y te llegan como entonces te lo mando de nuevo y yo le decía mira la verdad que no tranquila como tal vez no te vacunas no decir nada no lo subo no lo recomiendo entonces ese tipo pero no me pasa mucho más ¿por qué? porque como te dije al principio cuando me quieren mandar algo cuando quiero trabajar con una marca yo pregunto ¿qué me quieren mandar? no sé por una ropa yo elijo el color yo elijo la tenía yo elijo mucho que yo sé que me va a gustar yo elijo también las marcas con las que trabajo que eso también o emprendedores con las que trabajo de repente hay marcas que te escriben que no son tu estilo que puede pasar y no trabajo con ellas porque no me van a ver usándolo nunca más lo van a ver en mi cuenta y al contrario a mí me gusta trabajar con marcas o emprendedores o productos o servicios porque no todo es campaña que son como muy con mi estilo de vida entonces si yo alguna vez trabajo con una marca grande que a mí me gusta me van a hacer yo voy a estar todo el rato como en función uno agarra un poco una lealtad pero es porque funcionan con el estilo de vida yo siempre pongo el ejemplo el skinker o sea el skinker no conozco a nadie que use una marca todos sus productos entonces yo tengo mis regalones de algunas marcas y esas marcas las voy a usar igual aunque me hayan mandado la primera vez de regalo después o me la compro o a lo mejor uno también aprovecha y le pide porque se lo va a volver a subir de real es real que lo uso entonces ahí va a ir ese tema como de la conversación y todo eso y alguna pesadez algún reclamo que te hayan hecho porque para qué ha mandado con cosas siempre está el pesado el cuento cuando se te viralizan un poco los reels ahí aparecen comentarios más pesados no más pesados son comentarios que vienen me imagino que hay gente que bueno hay gente como más hater para todo pero me pasa algo muy divertido porque yo bueno al principio como que uno los ve cuando te decían algo y te digo como que le das y vuelve y te dirá a ver quién mira y todo ahora te da lo mismo mientras a mí no me siga como que uno me da sentido porque ahí te das cuenta que viene como de un reel más viralizado que alguien te comentó pero ni te sigue o sea no vale la pena y eso por general vienen después como que el reel se empieza a viralizar y empiezan después a llegar ese tipo de comentarios entonces en verdad como que pasan creo que no me ha llegado creo que nunca me ha llegado una vez me llegó pero hace como dos años que era como que yo que se notaba que yo tenía como dos nanas en la casa y que me la mantenía pero en verdad como que así como no te identifica como que te da lo mismo nada como tan atroz parece que nada tengo pocos haters y se nota que cuando yo subo un reel porque no hay nadie como que vaya siempre lo digo yo tampoco es una cuenta como de recomendaciones entonces si no te gusta la recomendación pase y si no chao pasa más con los telas que a mí no me funcionó eso es falso eso pero yo digo pruebelo y chao la lo mismo pero nunca la verdad me ha tocado algo como así muy terrible ahora y qué pasa en tu día a día hasta ahí con el celular que es que te veo como en celular a la mano y como todo el rato como oye esto podría ser esto no podría ser esto lo recomiendo esto no a ver mi día ¿hay algún día detox de celular por ejemplo? los fines de semana un poco yo creo que como el domingo incluso porque el sábado igual tiene un contenido pero está un poco incorporado a ver te pasa que ya te empezás como a organizar un poco también el sistema yo antes un reel lo grababa a lo mejor depende del reel por supuesto pero uno el reel más rápido te voy a demorar 3 horas y editarlo en una no sé porque te demorás y todo 3 horas me refiero porque yo lo escribo lo practico lo grabo lo volví a grabar como que te los vais como un poco estudiando como al practicarlo era largo ahora cada vez me sale más fácil y edito mucho más rápido entonces lo que antes me podía salir era como una tarde ahora algunos te los puedo hacer en 20 minutos media hora entonces se te va un poco alineando lo que es la pega lo mismo el formato si va hay como un evento de repente uno sube una historia antes yo podía subir 20 ahora te hago como un recuento entonces son más cortitos entonces vais usando como tu estrategia que te lo hacen más fácil yo estoy por supuesto todo el día con el celular el celular es mi herramienta de trabajo yo me defiendo de eso porque hay gente como que te pregunta siempre si no te da la pasta estar con el celular todo el día yo le digo a ver es mi herramienta de trabajo así como no sé pues la profesora anda con los cuernos el gafeter anda con su maletín yo ando con mi celular y eso no significa que yo esté todo el rato así uno también ve en mi historia tú puedes ver ve historias la historia no dura una hora o sea no es todo el día es más entrecortado hay cosas como más específicas que tengo que mostrar hay horarios que son más intensos pero a mí me gusta y pasa eso sí como un síndrome que cuando no he subido un rato como que yo solo empiezo como hoy estoy desaparecida como que a uno le pasa pero todavía puedo decir que me acomoda y que no estoy como estresada colapsada que hay gente que le pasa como que necesita hacer todo a mí no me ha pasado yo ¿por qué hago el cierre así? amo lo que hago porque yo trabajé como te dije en 17 años en un colegio que es tener tres jefes como tienen varias o sea la mayoría del Chile pero pero tener tres jefes lidiar con apoderados lidiar con alumnos y te hace un día a día bien especial que no como que de repente te da hasta asustos te mandan a llamar y los que han tenido jefes saben que igual es como nervios hay un nervios siempre y ahora manejo mi horario voy a dejar a mi niño al colegio lo voy a buscar puedo almorzar si quisiera podría no levantarme en la mañana nunca lo he hecho yo creo que cuando uno puede como que no lo hace pero si quisiera no lo hace y esa libertad me encanta porque yo viví lo otro entonces por eso fascinada con lo que hago fascinada 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 y estás filumbrando ya ir a otra plataforma me pasa que por ejemplo el otro día me metí a Facebook y había pasado tanta cosa y yo no me metía hace como 15 años ¿cómo se hace? estás empezando ya a ver para dónde podría ir finalmente las plataformas empiezan a aparecer y se va se va ralentizando la actividad en la que ya estás trabajando ¿no? a ver ahí creo que le queda en todo caso esperemos las especialistas que me tocó en diciembre hacer algo como con varias encargadas de agencia dicen que va todavía para arriba y digo gracias pero yo creo que tengo un debe con TikTok pero es por el tiempo y yo creo que todavía no sé cuál sería el contenido mío para allá yo creo que ahí está el debe sí o sí pero creo que ahí yo tendría que estar como buscar a alguien que me ayude todo que me ayude porque de verdad que no tengo tanto el tiempo y pero sí al contrario me gustaría como que lo hablábamos la otra vez con unas periodistas también me gustaría como salir un poco de las redes sociales y meterme como más en lo que es medios de comunicación más más no sé pues no es televisión porque no es solo televisión yo cuando yo siempre he dicho que que te gustaría hacer trabajar la televisión pero a lo que voy a trabajar la televisión no es una cosa de querer ser famosa de querer estar en la tele no es que creo que es una plataforma y sigue siendo la que llega a más gente y me encanta poder llegar a más gente si la gente le guste o no ya problema de ello pero quiero llegar a más gente y me pasó una cosa muy anecdótica al fin de semana que es una escabaña en cajón del maipo y en una de las escabañas conocimos como una pareja y en la noche nos fuimos un asado y la señora la que estaba ahí me dice tu cuenta y va a ver y me dice te siguen pero muchas amigas mías y yo decía que rabia que ella no me conocía sus amigas me enseñan entonces ese público es el que estoy como lo tengo medio perdido que necesito agarrarlo entonces cuando yo hablo de televisión es como televisión abierta televisión de cable radio lo que sea pero podría llegar a más público porque me gusta como que siento que ayuda a mucha gente como que hay un beneficio un poco en lo que hago entonces como no puede llegar a más gente si crees que hoy todo bacán pero ir por ese lado para tener más visibilidad si no es por una cosa de fama que quiere entrar en la tele yo sé que tiene cosas buenas o malas y todo no es eso y no es fácil te lo digo imagino por eso te digo que no sé si es la edición abierta no pero tener otros medios de comunicación que salga un poco de las redes sociales perfecto lo otro que te quería preguntar esto te ha llevado hasta el extranjero en algún minuto te imaginaste que iba a llegar a ese nivel nunca la verdad que nunca si te digo si partió como anecdótico nunca pensé que ayer lo hablábamos con una amiga nunca pensé que iba a estar al porte a los 200.000 seguidores 200.000 seguidores es mucho cuando yo veo gente de 200.000 hace años yo decía wow pensé que era como mucho mucho si es mucho y te doy cuenta ahora que estoy ahí que hay un trabajo largo no es fácil llegar hay unos que son más afortunados que llegan más rápido y todo pero es un trabajo largo entonces llegar a ese número tan alto con un trabajo más vale entonces pasa eso y eso en general lo que tuve que decir que te invites he viajado a Argentina varias veces a Perú me ha tocado o sea me tocó hace dos semanas igual era Chile pero era la Patagonia o sea me subí ay escribí las fotos y los videos que meravillan o sea eso invitaba con familia completa o sea nunca lo hubiera imaginado si imaginada entonces por eso soy muy agradecida porque estoy feliz y yo siempre lo digo si esto se acabara las redes sociales hoy mi tema sería que rabia porque se acaba como lo que me tiene tan como apasionada y tan contenta en mi trabajo y todo pero digo pero igual me quedaría como contenta por como tarea cumplida porque no me lo hubiera porque me emociona cuando lo digo porque nunca me lo hubiera imaginado cuando como que ha sido toda una carrera como ascendente en número de seguidores en amigas en el tema económico en mis tiempos en lo que me gusta hacer entonces ha sido como súper redondito entonces podría decir que hoy día es tarea cumplida que el proyecto viene no siempre aspira más pero si pasar hoy día así chau como tarea cumplida de todas maneras de todas maneras estamos en punto B entrevistando a Andrea Ninat alias arroba te lo recomiendo las mejores recomendaciones en Instagram las vamos a encontrar ahí te voy a preguntar vamos a ir a una pausa o a canción no más Rodri ahí tú me decís me lo decías así pero habla mejor para verte no a canción a canción a canción y a la vuelta te voy a preguntar por la Teletón me encanta y también por impulsar también a tantos otros influencers vamos a la canción perdón no pausa vamos a canción y volvemos esto es punto B por la Teletón 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 que da unos datos espectaculares me están escribiendo para hacer preguntas uno ¿cómo es tu relación con los emprendedores? o sea no pueden quejarse porque por lo menos les contesto a todos y ahí tratamos de darle la vuelta y cómo promocionarlo cómo sumar mostrarlo es que me gusta mostrarlo porque por eso te digo hay muchas cosas por mostrar y creo que los influencers tenemos que aprovechar esta plataforma de mostrarlo los emprendedores el tema que tienen es que no tienen cómo llegar a más público porque o sea lo pueden lograr pero puede ser un paso o sea un camino más lento entonces siempre estamos ahí dándole la vuelta y lo conversamos y en qué momento en qué tiempo porque realmente hay algunos que son un poquito más ansiosos que quieren que sea como ahora yo como tranquilo va pero déjame darle yo el momento pero respondo todo 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 siempre lo doy la vuelta ¿y cómo lo manejas? porque de repente lo estoy pensando y capaz que no sea real esto pero así como de repente te llenan de regalos de emprendedores como es que por eso digo porque va a ir yo manejo los tiempos y los ritmos entonces al principio te pasaba que te llegaban más regalos porque tú ibas aceptando todo yo de repente ya sé que tengo como la agenda un poco copada le digo mira escríbeme para no decirle sí después no sí y no escríbeme entre semanas hay una emprendedora que me pasó hace dos días que tiene como talleres para el cumpleaños de niño y le dije mira los cumpleaños de mi hijo son en enero no te puedo ayudar ahora en septiembre porque los míos como son recomendaciones yo los pruebo entonces escríbeme y en enero organizamos fue hace dos días y fue un exitazo y yo subí un reel hoy día de eso y yo lo conté nadie me pidió hacer un reel a mí me nació porque de verdad que me hizo el cumpleaños mi hija entonces ¿cómo no poder mostrar no querer mostrarlo para que el resto viera lo que hizo? entonces esa cosa por eso digo que voy manejando los tiempos me encontré una vez con una seguidora en un evento y ella me mandó su tienda como de producto de decoración de casa y la verdad que yo miraba y no había nada como que yo necesitara entonces de repente ay que lindo esto no tenían donde poner cosas y vi que tenía unos stickers como estos para pegar y le dije por favor lo encontré precioso y me dijo sí obvio y me hizo uno rosado que sale gratitud que lo puse en mi baño entonces yo decía todas las mañanas y hasta el día hoy lo veo y se ve precioso porque es un rosado como flúor y a mis niños le puse uno abajo como a la altura de ellos en su baño que sale hoy será un gran día entonces cuando yo lo subí y lo digo súper humildemente porque son como datitos esta seguidora después me escriben y me dice sabotar el stock y le dije pero está bien pero fue la forma como yo lo mostré también si no fui que yo que lo vendo todo no tu producto es muy bueno para lo que uno porque que lindo dejarle un hijo o tener tú una cuestión ahí o cualquier cosa lo que tú quieras escribir por eso cuando las palabras fueron elegidas para mí y era personalizado entonces le voy a dar la vuelta yo le dije tu producto es muy bueno como no querer mostrarnos entonces en vez de mostrar a lo mejor las velas de su tienda yo mostré estos stickers y fue un exitazo y porque yo estoy feliz con el producto también entonces vaya ahí como dándole la vuelta y manejando tu tiempo y tratando de incorporarlo si me pasa que hay un producto que no va mucho conmigo que me pasó hace poco si que si yo voy a era un sacaleche yo le dije te juro que te amo pero entonces pero tú hubiera llegado 4 años antes dijiste tú tú puedes contar tu experiencia sí pero no tiene sentido y como que de repente recomiendo a otra escribe la otra y le paso el contacto si no tengo problema paso el contacto trato de buscar eso ¿cachai? o te pasa también que hay que tener ojo eso con los emprendedores que yo siempre les digo creen que porque nosotros los influencers los vamos a subir como que pueden subir para subir muchos seguidores y van a botar stock hay que ser súper cuidadosos porque sobre todo si están partiendo hay que tener primero un camino hay que ir de poco yo digo no quemar ese cartucho yo realmente les digo avanza un poco más anda probando tu producto y contáctame pero dale un poco más respaldo porque si estáis partiendo a todos nos pasa vaya a ver una cuenta y tiene no sé pues 20 seguidores sería raro decir por qué tiene 20 nadie sabe si recién partió porque no ha crecido en 10 años o el producto es malo entonces dale un poquito el tiempo y de ahí contáctame y yo feliz se nos acaba el tiempo muy cortito lo de la teletón se te ocurrió hacer esto que los influencers ayudaran activamente a la teletón el año pasado fue una apuesta incluso te vimos ahí muy instalada el año pasado fue una apuesta aprovechando esta plataforma que tenía yo decía cómo no poder hacer algo con la cercanía que tenemos con la gente con nuestras comunidades y me lancé pero fue incluso mis amigos influencers y amigas influencers yo creo que tenían un poco de duda que podía pasar y eso me sirvió porque nos fue también el año pasado que este año se sumaron de una te lo muestro así rapidito el ejemplo el año pasado subían como la ficha este año lo explicaban porque ya sabían a lo que iban entonces la gente agarró más vuelo y contaban oye pasa esto esto y esto entonces fue agarró más vuelo y de los se duplicó meta terminamos también en el teatro y con influencer muy agradecida también que se me sumaron muchas la Rosario Bravo la Ropero Paula la Busquilla la Mane Silva llegaron muchas muy potentes la Mane Silva que también es de nuestra radio si lo sé entonces fue algo de grupo y yo siempre lo digo influencer por la teletón somos todos yo esto no lo hubiera hecho sola incluso cuando van los periodistas yo agarro así y las pongo al lado porque acá somos varias no tengo que lucir yo no me quiero lucir acá tenemos otro propósito lo que sí yo voy al teatro de teletón con quienes van no sé pero yo voy porque es lo mejor que me ha pasado cuando empecé esta pega se preparan los pelos cuando estaba para ahí y es una adrenalina y eso no me lo pierdo eso no me lo pierdo eso es lo gratificante cuando uno pone sus talentos y también en este caso esta plataforma de exhibición de ideas de productos y poder llegar a tanta gente son las 4-1 Rodri que es nuestro sultán me va a asesinar si sigo hablando así es que muchas gracias Sandro todos ya saben a seguirla inmediatamente arroba te lo recomiendo en Instagram y ya que la van a seguir a ella yo feliz porque yo tengo 6.000 seguidores una pobre diabla en Instagram voy a sacar una foto rapidita una foto rapidito miren 1, 2, 3 espérate que salí mal porque salí ahora sí puede ser gracias ya 1, 2, 3 gracias ven ya besos a todos Andrew gracias felicitaciones por la tremenda pega mi sultán nos encontramos el próximo martes con un nuevo tema un nuevo invitado a todos ustedes linda tarde aquí termina punto B